Hola amigos. No olvides activar las notificaciones, seguir y dar me gusta para estar informado sobre los videos. Disfruto ver. La nueva canción de Halil Ibrahim Seyan se llama Asla. El famoso actor Halil Ibrahim Seyan dio una emotiva sorpresa, y escribió una canción especial para su ex novia. Este romántico gesto conmovió profundamente tanto a sus fans como al mundo de la música. El viaje emocional de Halil Ibrahim Seyan estuvo lleno de sentimientos profundos reflejados en sus letras. El amor entre Halil Ibrahim Seyan y su ex novia, que tuvo una larga relación como lo demuestra el tiempo, estuvo lleno de dulces recuerdos del pasado. Creo que, a pesar del fin de la relación, los sentimientos aún escondidos en algún lugar del corazón de Halil Ibrahim Seyan lo empujaron a hacer un gesto especial hacia su ex novia. Ese gesto fue escribir una canción. La melodía de la canción reflejaba la intensidad emocional, y los conflictos internos de Halil Ibrahim Seyan. En sus palabras expresó los hermosos recuerdos del pasado, la profundidad del amor y el dolor que provoca la separación. Halil Ibrahim Seyan transmitió sus sentimientos al público de la manera más sincera a través de sus letras. La canción logró impresionar a la audiencia al reunir el talento musical, y la profundidad emocional de Halil Ibrahim Seyan. Este trabajo, que se difundió rápidamente en las plataformas de redes sociales y plataformas de música digital, atrajo la atención de los oyentes que querían descubrir un lado diferente de Halil Ibrahim Seyan. Sin embargo, este emotivo gesto de Halil Ibrahim Seyan no solo llamó la atención de su ex novia. Al mismo tiempo, tuvo un gran impacto en el mundo de la música. Los críticos elogiaron el talento musical de Halil Ibrahim Seyan con la conmovedora melodía y la conmovedora letra de la canción. No sé cómo reaccionó Osla a esta canción, pero tal vez esta canción los una nuevamente. Esta canción especial reveló una vez más cuán profunda y especial es la relación entre Halil Ibrahim Seyan y su ex novia. Al mismo tiempo, también destacó la profundidad emocional y artística de Halil Ibrahim Seyan. Como resultado, el famoso actor Halil Ibrahim Seyan hizo un gesto emotivo con la canción que escribió para su ex novia y expresó sinceramente los sentimientos de su corazón. ¿Crees que los dos se reconciliarán después de esta canción? Comparte tus ideas conmigo en los comentarios. Adiós. ¡Suscríbete al canal!